¿Qué tal gente? Son ustedes y bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando rápidamente cómo termina cerrando la jornada 8 de la Liga MX y sobre todo cómo nos fue nuestra combinada que habíamos armado dentro de mi grupo de WhatsApp. Gracias por acompañarnos. Tuvimos Toluca enfrentando a Tijuana, gana el visitante 2 a 1. Nosotros creábamos que el local podía ganar este encuentro, desperdició muchas oportunidades Toluca y el Tijuana fue mucho más efectivo. Puebla enfrentando a FC Juárez, termina 1 a 1. Le clavamos doble oportunidad, local empate. América y Querétaro también terminan 1 a 1. Le clavamos que el local podía ganar ese encuentro. Hombre, ese empate de último minuto realmente fue lapidario y por eso terminaron corriendo a Solari. León enfrentando a Monterrey, termina 0 a 0. Le clavamos doble oportunidad de empate o visitante. Más acá en FC Rayos, terminan también 0 a 0. Le clavamos un empate. Después tuvimos a los rojinegros enfrentando al Pachuca, gana el visitante 1 a 0. Le clavamos un empate por ese encuentro. Después teníamos Tigres enfrentando a Cruz Azul, termina 2 a 2. Ambos equipos anotan, se hizo efectivo. Lo mismo en los demás siguientes partidos. Tuvimos Atlético San Luis enfrentando a Chivas, también termina 2 a 2. Y Santo Laguna gana 3 a 2 a los Pumitas, con lo cual fue el único local que ganó en esta jornada 8. Complicada de pronosticar por completo. Honestamente sí estuvo bastante, bastante difícil. Y bueno gente, ¿cómo termina quedando la tabla de posiciones? Tenemos nuevo líder, Pachuca es el nuevo superlíder con 19 puntos. Le sigue Puebla con 18 puntos. Tigres tiene 17 puntos. Cruz Azul tiene 14 puntos. León y los rojineros tienen 12 puntos. Pumas y los Xolos tienen 11 puntos. Toluca tiene 10 puntos. Chivas, Querétaro, FC Juárez, Rayos y Santo Laguna tienen 8 puntos. Atlético, San Luis y Mazaclan FC tienen 7 puntos. Y en el fondo de la tabla tenemos a los Rayados de Monterrey y a la América con 6 puntos que van a estar jugando en esta próxima jornada 9 por intentar salir del fondo de la tabla. Entonces ahí está la información chicos, cuídense mucho, pasen bastante bien. Hasta luego.